¿Cuál es tu nombre mi hermano? Luis Alfredo Rosario Cuéntanos, ¿qué es lo que ha sucedido contigo y un ticket de lotería? Cuéntanos Yo fui como de costumbre a una banca loteca, a jugar un ticket como tengo de costumbre, a jugar al diario Resulta yo le pregunto si al lotería a tiempo, me dice que si, juego mi ticket, normal Me dice la banca incluso que me dé rápido que va a ser el sistema, saco mi ticket y me voy para mi casa Cuando voy para mi casa, en la noche chequeo mi número, los números no salen y agarro medio millón de pesos Cuando voy a la banca me dice que el ticket salió el ticket con la fecha del otro día Supongo que si el sistema se erró tiene que decirme no hay lotería, yo no tengo culpa de que haya cerrado la lotería Yo no tengo máquina de eso, no fui yo mismo que me vendí mi ticket, a mí me lo vendieron ¿Me entiendes? Entonces si el sistema se erró o por algo tiene que decirme la banca no hay o no hay sistema Porque varias veces yo he ido a jugar casi a las 7 a la hora de cerrar Y me dicen que ya cerró, entonces ese día no hubiera cerrado Te venden el ticket, ¿verdad? Te cobran el dinero Te cobran el dinero ¿A qué hora fue que tú fuiste y compraste ese ticket? ¿A qué hora? Como a las 11 de la mañana ¿A qué hora es el premio? Yo tengo de costumbre que eso sale a las 7 de la noche ¿A las 7 de la noche, verdad? Sí ¿A las 7 de la noche salió el premio? Tengo de costumbre, eso sale a las 7, yo lo fui como a las 8, pero eso sale diario a las 7 ¿Tú te das como ganador y fuiste a la banca y qué es lo que te dicen a la hora de pagarte? Ella metió el ticket en el sistema y cuando lo metió me dice que no tiene dinero Y cuando lo revisa, revisa, arriba tiene una fecha, abajo tiene otra Y me dice que el ticket salió con la fecha del otro día ¿Estabas tú acostumbrado a jugar en esa banca donde esa joven? Diario Me dice que tú apoderaste a un abogado para ese caso porque tú estás reclamando tu dinero Perfectamente mi dinero, que yo me saqué porque lo que yo quiero no me lo remuelve ¿Qué alegas? ¿Qué es lo que te dice la banquera? Que yo tengo culpa porque yo no revisa el ticket pero que ella también tiene culpa Que no me dijo que el sistema iba a cerrar porque si el sistema cerró no me puede meter ¿De cuánto es el ticket que tú jugaste? ¿El premio? El premio se juega a 25 pesos y saca medio millón los cuatro números que tiene ¿Qué te dice la central de la banca? Porque ya esto se va fuera de lo que es la empleada ¿Qué te dice la central? Bueno cuando yo fui a la central y ella lo que me dice es que el ticket salió lo mismo Que el ticket salió para el otro día y que ellos lo notifican eso a la banquera Y que si ella no me dijo como que eso es culpa de ella Yo creo que saber que culpa mía no es porque no fui yo mismo que me vendí mi ticket A mí me lo vendieron y ellos son los que saben lo que le notifican a cada empleado Si vendo o no vendo, si me lo vendieron es porque hay Si no hay alguien que si me no hay Porque el dinero no me lo devolvieron y nadie juega para el futuro Pero como tú juegas un ticket que lo juegas hoy Y ella supuestamente dice que el ticket está para el otro día Me dijeron que estaba para el otro día pero después que salió los números ¿Por qué no lo checais? Mi madre mía no hay sistema Te va a salir para el otro día que yo tenga conocimiento yo mismo Que si es de verdad que lo pones para el otro día Y yo le digo pónmelo para el otro día yo tengo conocimiento Pero yo no tengo conocimiento de nada de él ¿Cuál es tuyo? ¿Cuál es? Luis Alfredo Rosario Castillo ¿Tú lo que quieres es que te paguen tu dinero? Dinero Bendiciones Gracias por ver el video